¿Sabías que en el mundo hay repartidas más de 200 jóvenes orquestas? ¡Empezamos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Diario de un Clarinetista. Hoy vamos a hablar de una cosa muy importante, sobre todo para ti que eres joven. Si eres joven, si no eres joven, es interesante. Una cosa, si eres nuevo en el canal, por favor suscríbete y dale like que para nosotros es muy importante y para ti es totalmente gratis. Bien, el tema del que vamos a hablar hoy es ¿Por qué es importante hacer pruebas para jóvenes orquestas? ¿Deberíamos hacer pruebas para jóvenes orquestas o deberíamos simplemente estudiar y prepararse para hacer las pruebas de las orquestas profesionales? Es un tema que es bastante hablado. Yo personalmente creo que es muy importante hacerlas de jóvenes orquestas por varios motivos, pero uno de los motivos es porque la preparación para una prueba es lo que te ayuda a mejorar. Entonces, si tú tienes un objetivo de tener que hacer pruebas dentro de tres meses para la joven orquesta de la Unión Europea, ese trabajo que vas a hacer semana por semana, día tras día, hora tras hora, ese trabajo es el que te hace avanzar y no simplemente trabajar para voy a dentro de cinco o diez años, voy a hacer pruebas para orquestas profesionales. Objetivos más claros, objetivos más concisos y más directos te van a ayudar a mejorar de una manera mucho más clara. Otro punto importante es el de la confianza. Cuantas más pruebas amas, vas a tener más confianza en ti, vas a saber cómo actúas en momentos de presión muy alta, en momentos de tengo que hacer este pasaje en estos segundos, no puedo esperar otro momento, tiene que ser ahora que es cuando me lo pide el jurado. Eso es cuando realmente aprendes a cómo trabaja tu cerebro, cómo reaccionas, cómo mejoras esa concentración, cómo mejoras esa confianza en ti mismo sobre todo. Además, podemos mejorar trabajando con gente que conocemos. Es decir, voy a hacer las pruebas, en este caso, de la joven orquesta de la Unión Europea y el día de las pruebas conozco más gente, que puedo hablar con ellos, puedo ver cómo tocan, puedo preguntarles cómo estudian. Entonces, muchas veces conocer otro tipo de gente, conocer gente de otros países, conocer gente a veces del mismo país pero de distintas ciudades te va a ayudar a comprender cómo trabajan otras personas. Por lo tanto, te da más experiencia a ti. Puedes trabajar, aplicar cosas de los que ellos te han dicho y mejorar también para ti. Luego, aprendes a trabajar con gente de otros países, no simplemente hablar con ellos y conocerlos, que también está muy bien. Salir, conocer otras culturas, que eso abre mucho el mundo, incluso en distintos países, en distintos continentes a veces. Por ejemplo, hay muchas orquestas que son de países o a veces son de regiones, como la Schleswig-Holstein o a veces son como, por ejemplo, de Europa, hay la Unión Europea, está la Gustav Mahler, está la Verbier, hay muchas orquestas. Luego también están las orquestas más internacionales de otros países, por ejemplo, la Pacific Music Festival. Luego hay también festivales en Estados Unidos, hay muchos festivales en Sudamérica, festivales en Europa, hay festivales en Asia, festivales en Israel, hay festivales en muchísimos sitios. Por lo tanto, hacer audiciones para esos jóvenes, esas jóvenes orquestas, te va a ayudar mucho a mejorar, te va a viajar a conocer otras culturas, mejorar tu confianza. En conclusión, es importante hacer pruebas para jóvenes orquestas por te va a ayudar en la confianza, te va a marcar unos objetivos claros de trabajo, vas a conocer otras culturas, vas a conocer otras personas, vas a conocer distintas maneras de trabajar. Es todo positivo. Además, te va a ayudar una vez entres en jóvenes orquestas, te va a ayudar a entender cómo funcionan las orquestas profesionales, que al final es un trabajo bastante parecido. Por lo tanto, eso va a ser un extra en saber qué es lo que tú quieres, si es lo que te gusta, si te gusta más la orquesta, si te gusta más la música de cámara, lo que hablamos en otro vídeo, ¿de acuerdo? Ahora, escríbeme tú en qué jóvenes orquestas has tocado y nos vemos en el próximo vídeo. Así que no te olvides. Fugía y sed feliz.